¡Suscríbete al canal! Para que cuando vivan en él, cuando utilicen de él, sientan tu presencia protectora, cuando salgan gocen de tu compañía y cuando regresen experimenten la alegría de tenerte como hueste, hasta que lleguen felizmente al lugar preparado para ellos en la casa de tu Padre, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Y ahora digamos juntos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre este lugar, sobre los que lo utilicen y permanezca para siempre. Amén. 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 barrio, reclamar por las necesidades que tiene. Y por eso fuimos un poco más allá y profundizamos en el compromiso que habíamos asumido hace 19 años. Porque deseamos que nuestro barrio, que es un barrio de la periferia, que está lejos de los servicios, también nuestra gente debe tener la posibilidad de contar con una mejor calidad de vida. Y nos propusimos hacer la obra de gas ante los reclamos que venían de los vecinos y logramos, y debo agradecerlo, como lo hizo en su momento, al Ministro del Interior hoy, Florencio Randazzo, que nos dio una TN de 400.000 pesos, que fue depositada en la municipalidad y junto con el intendente hicimos esta obra. Y es una obra que hoy seguramente la reconocen, porque con los fríos que está haciendo. Y vamos a seguir haciendo cosas. ¿Por qué ese es el objetivo? Yo, la verdad, la vida me ha puesto en lugares lindos e importantes, que debo ser un agradecido y debo aprovecharlo en el buen sentido de la palabra para no solamente trabajar por mi barrio, sino por todos los barrios de la Gaba. Así que a los integrantes de las otras comisiones de fomento, la mano que les pueda dar, cuenten conmigo. Por ahí mi corazón está acá, obviamente. Cuando uno puede verificar que frente al justo reclamo ha habido también una idea de compartir, una idea de no solamente pararse y reclamar, sino de poner el hombro como lo han puesto en este barrio, porque no tengo duda y amén. Soy testigo de que han hecho cosas en conjunto, que siempre han estado acompañando, porque las cosas son así. Yo también alguna vez estuve en un barrio y trabajé para ese barrio. Y obviamente cuando uno ve que el barrio se moviliza, que el barrio es capaz de arremangarse y hacer cosas, uno siempre tiene como que le arrancan la voluntad a los demás para acompañarlo. Y ese es el éxito que han tenido ustedes. Han tenido y tienen seguramente un dirigente en LALI que los ha sabido interpretar, que ha tenido la visión de cómo trabajar para que ustedes puedan festejar estas cosas. Y obviamente la vida le ha dado oportunidades también estar en lugares importantes donde hemos podido resolver. Por eso digo, pero me queda claro el esfuerzo que han hecho. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.